Bienvenidos al segundo capítulo de Poppy Playtime. Una juguetería llena de absoluto terror asqueroso, de hijos de la gran p***, que, por si alguien no se acuerda, jugamos al capítulo 1 en streaming. Me lo pasé y este es el capítulo 1. Hostia, no me jodas que hay que descargarse el 2. Esto es una juguetería, para el que no lo sepa. Se escucha muy alto, lo escucho de alto. Estoy cagado. Soy un cagetti. Le da New Game, no le da Doleste. ¿Qué es esto, tío? ¿Es una poña o qué? ¿Coña mala? Vale. Qué miedo me dan los niños, hermano. Me cago en toda mi p*** madre. Esto me da mazo de mal rollo. Me parto toda la polla. El nuevo Mommy Longlegs, de Playtime Show. Me da mazo de miedo, hermano. ¿Qué acaba de pasar? Me da mazo de mal cosa. Me sigues debiendo 40 euros de poli. La Mazo de la P*** ¿Hola? ¿Hola? No quieres jugar. No quieres jugar. Me cago en tu p*** madre. Esa es una mierda de hermano. No quiero jugar. No quiero jugar. Me cago en toda mi puta madre. No quiero jugar a la broma, eh. No quiero jugar solo ni de coña. Me sube a toda la puta polla. No quiero jugar, tíos. Me da gozo de mal rollo. En serio, tíos, lo paso muy mal. No lo digo por hacer la broma. Vale, bien. Lo de las manos, ¿cómo era? Azul para atrapar. Izquierda para… Bueno, no sé cómo era exactamente, la verdad. Me parto toda la polla. Un graffiti grafitero. Hostia, ya me acuerdo. Así acaba el Poppy Playtime 1. ¿Os acordáis? Claro, coño. Es verdad. Así acaba, coño. Así acaba, que yo me lo pasé. Qué mal lo pasé en el 1, tío. No sé ni cómo lo dice, hermano. ¿Esto es una llave? ¿Se puede coger algo? No, ¿no? Hostia, vale, que se abre con la S. Es gilipollas y ya estoy en la juguetería de Transilvania. Mira el Poppy, tú. Le suena toda la polla. Se la pela una barbaridad. Creo que no hay que interactuar con muchas cosas. Está cerrada. Para, para, para. Hostia, tú. No le den más… Hostias, gilipollas. Elliot Ludwig. Me suena mazo Ludwig. No es broma, es un streamer. Este es el que se fue a YouTube. Aquí está cerrado, lleno de dinero. ¡Ludwig, suelta algo de pasta! Que yo también me voy de Twitch. ¡Abre! Me parto toda la polla. ¿Puedo bajar? Vale, no se puede. Perfecto. A ver… Hostia. Soy muy bueno. ¡Me parto toda la puta polla! ¡Soy Mowgli! Me parto toda la polla. Me lo acabo de pasar en un minuto, tú. ¡Soy Mowgli, me encanta en tu streamer, mi papá! ¡Soy Mowgli, me lo acabo de pasar en un minuto! ¡Uf! Me parto toda la polla. ¿Esto es un cable? Entiendo que habrá… Tab. Una llave. Me parto toda la polla, tú. A ver, yo creo que todo lo que he hecho es para pillar la llave. No creo que aquí haya nada más, la verdad. No creo que haya nada secreto, tú. Vale, puedo volver por aquí. Y había una puerta cerrada. Me parto toda la polla. ¡Ludwig! Mira a Ludwig, que se ha trabsob montado el hijoputa. Hostia, pues no sé si esta era, pero yo creo que sí. Hostia, una cinta. ¿Puedo darle zoom? Playtime Coe es el producto de un gran hombre por el nombre de Elliot Ludwig. Divorcido, pero un hombre de familia en corazón. Vale, es la historia del pavo este. Hacía impresionantes juguetes, ¿no? Hostia, este es el que los creaba. Este está vivo. Este es el que hacía los juguetes. Me parto toda la polla. En los años 60, una muerte infortunada de familia ha empujado a Ludwig hacia su máscara. Él se murió. Y con tantas ambiciones, él volvió y continuó a cumplir su visión de la Playtime Coe en la fábrica de la playtime. Ludwig nunca podía ser contento de dejar un proyecto no terminado. Pero ¿cómo fue un hombre para crear un émpire tan increíble? ¿Cómo fue logrado estar determinado, incluso después de sufrir una falla tan trágica? Todo empezó en el año 19... ... de la sala de la sala. Vale, no lo he entendido muchísimo. Creo que el señor de esta sala es el creador de los juguetes. El creador de los juguetes tuvo una trágica muerte de sus familiares y creo que volvió a hacer juguetes, ¿no? Espera. Ay, ay, ay. Pero ¿tendré que ponerla ahí? Pero bájala, coño. Toma, toma por culo. Me suda toda la polla. Vámonos. Vámonos. Me parto toda la polla. Me parto toda la polla es mi mecanismo de defensa. Vale, estamos en la fábrica. La fábrica de Charly con el ticket dorado. ¡Me cago en toda tu puta madre! Eh… ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Tengo que poner el poder de vuelta. Aquí. ¿Qué quieres? Esto está cerrado. No sé qué estoy haciendo. Esto es lo del Poppy Playtime 1. A ver, esto hay que darle la vuelta. Difícil que me sacas. Hostias. Vale, ¿no ves lo de la electricidad? Vale, ¿y hasta dónde tengo que ir? Tengo que ir hasta aquí. Esto es lo del Poppy Playtime 1. No puedo pasar por aquí. ¿Qué hago? Ah, sí puedo. Y ahora aquí. Me parto toda la polla. Eh, thanks. Me too. Everybody. O sea… ¿Cómo se dice? ¿There is a train station when it's a coke? ¿Cómo? ¿Está describiendo el Erasmus de algún español? ¡Me cago en toda tu puta madre! ¿Quién habla? Vamos… Hostias. Hostias. ¿Hola? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Aquí hay un cristal? ¡Eh! ¡Esto es una puta coña! No puedo avanzar. Está bugeado. Ibai, mira arriba. ¿Qué quieres que mira arriba, tío? ¡Ah! Ibai, no mires atrás ahora. ¡Gilipollas! Es que sí me quedo atascado en esos sitios, chicos. ¡Me cago en toda tu puta madre, niña de mierda! Ibai. I should be able to follow you through the fence. This way. Hostias. Otra vez. ¡Toma! Tom Hanks. Cerrado. Cerrado. Ibai, sé que estás asustado… ¡Me cago en toda tu puta madre! Hostia, has suena mazo de raro, tú. Hostias, niña. Viva el Betis, Ibai. I'm going to need you to trust me. ¡Me cago en toda tu puta madre! ¡Me cago en toda tu puta madre! ¡Vamos! ¡Portaventura! Game Station. Vale, juego de cablecitos. ¿Por qué se va, tú? ¡Ah! ¿Qué? No me toques toda la polla. ¡Vamos! Hostia, ¿qué lío he hecho aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le doy? ¿No llego? Tengo que quitar una vuelta. Es que así no llego, ¿no? Así no llego ni de coña. Lo he hecho, ¿no? Puto puzzle, tú. Saludos, maquillos. ¡Ah! ¡A nuevo planeta! ¡Es muy bien! ¿No es esto emocionante, Mommy? ¡Muy emocionante, Mommy! ¡Mommy ha escuchado que Miss Poppy iba a te dar el código de tren para escapar. Ahora, ¿cómo es eso? La mano es roja. ¡Hija de puta! ¡Lucrecia, hija de puta! ¡Mommy, si ganes nuestros tres juegos, te daré el código de tren. ¡Mommy, me encanta esa idea, papi! ¡Oh, vas a tener mucho divertido! ¡Vamos a la memoria musical y Mommy va a empezar. Obey the rules or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. ¡Iba y fue! ¡Jajajaja! 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 ¡No tengo mano roja, tú! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, hostia! ¡No puedo ir abajo, ¿no? ¡Ah, sí! Ten cuidado Ahí aparece el bicho ¿No? ¿No? Los testes nos muestran como fuertes y inteligentes. Seguid a las piernas de la mami y comenzaremos a crear una memoria musical. Nos vemos en un momento. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Por ahí ha venido? ¿Hola? 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 Me cago en toda mi puta madre. ¿Dónde has venido? Me acabas de dar un lagazo. ¿Hola? ¿Qué puta locura jugar solo estos? ¿Aquí hace falta una mano verde o qué? Puerta. Cerrada. Vídeo. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Hostias. Hostias. No pein machín. ¿Esto es pintura? Coño, eso es pintura. Me parto toda la polla. Ahora sí. Ya tengo la mano verde, tú. Chorretón. Mi puta mano verde. Hulk. Bien. Vale. 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 Pillo electricidad y… Vale, lo pillo. O sea, yo pillo electricidad y tendré que utilizarlo para abrir algo. Luego. Vale, me parto todo a mi polla. ¿Hola? Vale. Vale. Tengo un vaso de miedo. Así. Siempre. Estaba enojado. Eso es todo. Buen suerte. Oh, eso es la bella. Buen suerte. Red, red, green. Red, red, red. Green, green. Red, red, green. Green, red. Green, red, red Green, red, red, green Green, red, red, green, blue Green, red, red, green, blue, violent Green, red, 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 red Morgan shoe, blue, blue Morgan shoe, blue, blue, white Morgan shoe, blue, blue, white, yellow Eso es yellow, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Blue? ¿J? ¿Orange? ¿Orange? ¿Qué? Vale, eso, eso, eso ¿Blue? ¿Qué? ¿Organ? No. No No Just Z Vasco ¡Aquí está! 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 Oh... ¡Aquí está! ¡No es divertido! ¡Por que están haciendo un trabajo tan excelente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Madre de Dios, tío! ¡Estoy pasando lo mazo de mal, tú! ¡Vale! ¡Vale! ¿Y ahora? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que tengo otros juegos para jugar conmigo! Me voy Me acabo de caer. ¡Qué puto terror psicológico, chaval! Esto de fuera, ¿no? ¡Hostia puta! Creo que me tengo que tirar. Vale. O sea, hay un triángulo verde. ¡Coño! Vale. ¿Me tengo que subir? Vale. No tiene sentido. Weight capacity es gordo, ¿no? Weight es mucho. No sé cómo se quita el dinosaurio. Espérate. No sé qué pollas hacer con el triángulo verde, tíos. Es que… Tiene que ser para algo, tío. El triángulo verde. Vale. Y ahí, al fondo, no hay nada. ¡Ah! 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 ¡Tíos! ¿Qué hacéis, tío? ¡Hijos de la gran puta! ¡Joder, tío! ¡Macho! ¡Macho! No me apetece jugar, tío. Joder, tío. Con las máscaras de Joaquín encima han venido, tío. No sé qué hay que hacer, tíos. ¡Ah! Esto es para pillar al dinosaurio. ¿Qué? ¡Ah! Tío. Ok. 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 El siguiente clip dejando pulsado es para… ¡Gilipollas! ¡Aparta! Ahora, coño. Ahora, coño. Ahora, coño. No se lo des para arriba. Ya empezamos. Del 1 al 2, ¿no? Bueno, 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 bueno… Bueno, 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 el ingeniero Nacho Tellano. ¡No! ¡Hostias! ¡Estoy donde el principio! ¡Donde la puta mano verde! Vale, ahí vamos. Vale. Fresa, loca, conejo, plátano. Vale. ¿No va la palanca? Todavía no puedes, Ibai. Pues creo que no puedo montar todavía en el tren. Sí, ¿qué cojones? Me cago tu apalanca. Wow, you did fantastic. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you. But I'm sure she's already told you that herself. Our next game is WaggaWaggy. Otro minijuego. Vale, creo que me he pasado el primer minijuego y son tres. Y supongo que luego el final. A ver, pensad, chavales, que este juego no dura mucho. En teoría dura dos o tres horas y llevo dos. Pero yo soy muy malo. A mí me durará cinco. Eh… Creo que es por aquí, ¿no? WaggaWaggy. Me parto toda la polla. Vale, ¿por qué he llegado aquí? Para ti serán cuatro horas. Sí, sí. El juego dura una hora y media, pero creo que el primero. El segundo dura más, eh. El segundo dura más. El segundo dura más. No me va a la T, eh. No me va a la T, chavales. Welcome to WaggaWaggy. Vale, eso es el segundo juego. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. ¿Es el juego del topo? If one comes out, hit it with your grab pack. Es el juego del topo, ¿no? That's all. Vale, o sea, para explicación en castellano. Cuando salga el wakiwaki, le doy ¿no? Y a tomar por culo, básicamente. Esto es un poco el juego del calamar. ¿Se han basado en esto? O sea, no es el juego del calamar, pero ¿me entendéis? Un poco sao, ¿no? Have fun. Vale, vale. Cuando salga el wakiwaki. Vale, va por sonido. No veo nada, no veo nada. Me parto toda la polla. ¿Le he dado? ¿Le he dado? No veo una mierda. No veo nada. ¡Ah! ¡Hijo de la puta! Vale, vale, lo entiendo. Van saliendo. Hostia, este mazo de difícil. Vale. Vale, van saliendo y hay que darles. Por eso tengo dos manos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Hola? Ah, vale, que he perdido y me pone esa mierda. Es que yo no veo bien, chicos. Este va a ser muy difícil para mí. Me cago en toda mi puta madre. No veo nada. Es muy difícil, tío. No se ve casi nada. Poder moverte. Me voy a mover. ¡Ah! ¡Te he dado! ¡Te he dado! ¡Te he dado! ¡Te he dado! ¡Ah, hijo de puta! ¡Joder, tío! ¿Cuánto sale? Brillo… Toma por culo, tú. Sua todas las pollas. No veo una mierda. No veo una mierda, tío. Nada, el brillo es una puta mierda. Se esconden. Se esconden. Vienen. ¡Ah! ¡De verdad, tío! ¡Para ya! No veo nada, tío. De verdad, ahí estaba. No se ve nada, tío. No. No salgas. No salgas. No salgas. No salgas. ¡No salgas! ¡Tío! ¿Hay una de arriba? No veo nada, tío. Hay una ahí. No, no, no. Joder, había otro abajo. Siempre sal arriba. No veo. No veo. No, 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 no. ¡Mierda que me parió, tío! Dios mío de mi vida, tío. Uf. No sé, tío. No lo he visto. Vale. Joder, gran puta. Uy. Chavales, seguimos mañana, ¿vale? Qué puto mal cuerpo, hermano. Vale, pues nada, chavales. Seguimos mañana, ¿vale? Nos hemos pasao… Cuando nos pasamos este minijuego dicen que a la mitad, más o menos. Así que nada. Buah, qué mal cuerpo, hermano. Dios mío, tío. Oh.